Tu casa es un mundo de superficies, algunas son cálidas, otras frías y elegantes, están las rústicas y las que lo cubren todo, y a cada una las protege un producto Petrilac, líder en protección de superficies. ¡Guau! ¿Cómo andan? No sé si viste la promo esta semana, pero a nosotros nos gustó, y yo quería mostrártela para contarte un montón de historias que pasaron atrás de la pantalla, así que veámoslas juntos ahora, dale, mandala. ¡Bienvenidos a Todes a Rusia Antivacuna! Acá vemos a Georgi Lanatov, acompañado por su fiel asistente, preparándose para contarnos en vivo y en directo las bondades de nuestra infalible vacuna rusa. Y acá vemos a un ciudadano argentino ansioso esperando la primera dosis. El camarada Alberto dice que tranca, que ya llega. Alberto nos vacuna. Este domingo te contamos cómo y quién es quién atrás del negocio de la vacuna rusa. Es un papelón, ¿no? Es un papelón. Pero bueno, a ver, primero, gracias a Lía Mormina que lo aburó en la redacción con nosotros de la promo, y a Ariel Tarico que hizo la voz esta de ruso que se escuchaba por ahí. Pero, varias cosas. Llega el equipo a grabar la promo con la gente de promoción en el canal. Yo había pedido un hámster, un hámster es así chiquito, estaba dentro de una caja. Yo me imaginaba una rata blanca. Entonces teníamos todo armado y digo, no, vayan a buscar una rata. Y sale Martina, vestida de campesina rusa, a buscar una veterinaria ahí en la calle Córdoba. Entonces me iban mandando por el celular fotos de distintas ratas. Y me mandaban una rata gris, una rata marrón. No, una rata blanca. Bueno, consigo una rata blanca que era así la rata. Bueno, con una cola así, más o menos. Muy rara la textura de la cola de la rata. Parece como de plástico. Nunca había visto, por supuesto, una rata de cerca. Y menos la cola de la rata. Bueno, la cuestión que finalmente grabamos, sale este papelón que salió. Y, ¿cómo termina la historia? Ahora, ¿saben qué? Martina se queja de que la rata tuvo un primer plano de detalle y ella no. O sea que vení. Vení, 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 vení para acá. Mastro, hacerle un primer plano a Martina, te pido por favor. A ver. No, no, no. Cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca. Un primer plano. Más cerca, más cerca. Más cerca. No, quedate ahí, bancátela. Más cerca. Ahí está. Saludá tipo reina de la vendimia. Así, ahí está. Ahí está. Bien. Le devolvimos el primer plano a Martina. En este momento Martina va con la rata uno a uno. Ok. Empecemos el programa. El viernes Alberto dio por finalizada la cuarentena que, según él, no existía. Duró apenas 233 días. O sea, salimos del ASPO, que sería aislamiento social preventivo obligatorio, y entramos en el DISPO, o sea, distanciamiento social preventivo obligatorio. Ahora, nos mantuvimos firmes en el raspo, que es el raspo, el fondo de la olla. Pregunta, ¿no? Así, ingenua. Al pasar. Ahora que termina la cuarentena, los que salieron de las cárceles, ¿vuelven adentro o se quedan en libertad por si viene la segunda ola? Vaya uno a saber. La ciudad anunció a partir del lunes que también va a abrir las escuelas y va a habilitar algunos deportes grupales, básquet, volei, fútbol 5 y hockey. Las orgías y las patotas de rugby quedan para más adelante. Y el tema del programa de hoy, y que es el tema de la semana, y será el tema de las próximas semanas también, Alberto anunció que va a comprar 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik a Rusia, y en un gesto de realismo mágico, para llamarlo de algún modo, el gobierno empezó a programar la vacunación. O sea, el gobierno va a comprar la vacuna y tiene listo el programa de la vacunación, pero falta un detalle menor, que sería la vacuna. O sea, es como decir, ya limpié la parrilla y prendí el fuego, solo me falta la carne, pero es una boludez. Escucha esto, porque es importante. Cuatro días antes de que se anunciara que Argentina iba a comprar la vacuna, Putin admitió que Rusia tiene problemas para fabricarla masivamente. Y el ministro de Comercio e Industria ruso, Denis Manturov, bajó la estimación de 30 millones de dosis que iban a producir a poco más de 2 millones para fin de año. No sé cómo el gobierno argentino va a comprar 25 millones, si van a tener 2 millones, que en principio son para ellos. Pero bueno, capaz la vacuna ya está, lo que estaría atrasando la salida al mercado es el prospecto con las contraindicaciones, lo que está ahí, el papelito que está dentro del remedio, que puede llegar a ser más largo que la carta de Cristina. A ver, por un lado, el gobierno realmente hace bien, se trata de agenciar de todas las vacunas posibles, pero ninguna está aprobada. Ninguna está aprobada, mucho menos la rusa, que recién va a estar aprobada en abril o mayo. Aprobada quiere decir que pasa la fase 3. A ver, y lo vamos a contar en detalle en un rato. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el ANMAT en Argentina apruebe una vacuna rusa que no fue todavía aprobada en Rusia. ¿Ok? A propósito del triunfalismo, Daniel Goyan, nuestro amigo Goyan, ¿te acordás? ¡Cadáveres, cadáveres! Con Kriplak. Bueno, dijo que la vacuna, escuchá, será un éxito sanitario espectacular. Increíble. Yo no veía un triunfalismo así, desde que Alberto le dijo al de calle 13, estamos dominando al virus. Mirá. Pero los primeros resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Lo importante es que vos domines al virus como sociedad y no que el virus te domine a vos. Bien. Ginés, por su lado, cree que la cuarentena no fue tan larga y que la vacuna rusa funciona. También creía que el COVID no iba a llegar. Creía que en el verano iba a desaparecer. También creía que el pico llegaba en junio, después en julio, después en agosto. Creía que en septiembre iban a empezar a bajar los casos. A ver, Ginés nunca ha pegado una, pero tiene una fe de la gran puta, realmente. Al principio no quedó claro si la aplicación de la vacuna iba a ser obligatoria o voluntaria. Finalmente va a ser voluntaria. Y esto es importante y no fue lo suficientemente destacado. La semana pasada, el Senado aprobó una ley que fija que ni los laboratorios ni el Estado se van a ser responsables ante efectos adversos que tengan las vacunas. ¿Se entendió? O sea, vos te das la vacuna y si te crece una joroba acá, andá a reclamar a Moscú, querido. Otra es hacer el reclamo de 8 a 12 en una oficina de Chernobyl. Ok. Bien, Alberto habló con la agencia de noticias rusa que también se llama Sputnik como la vacuna y dijo que tiene dos dosis de la vacuna pero aclaro que no se la aplicó porque considera injusto dársela a él antes del resto de la población. Dijo, confieso que me han ofrecido vacunarme pero la verdad no me parece justo por eso no me vacuné. Lo que en realidad significa ni en pedo me pongo esta cosa que no está aprobada. Después dijo una cosa interesante que es que una dosis era para él y la otra para Cristina. ¿Y Fabiola? ¿La vas a dejar agonizando en un hospital sin terapia intensiva? Bueno, ojo Alberto y Fabiola también porque las van a tener en la casa que las ampollas de la vacuna hay que guardarlas en la heladera a 80 grados bajo cero entre la tira de sal y los chorros que están en el freezer. Alberto habló de la vacuna Sputnik V en la agencia de noticias Sputnik. Solo falta que la agencia Sputnik esté auspiciada por chocolates Sputnik que es el mismo dueño de la destilería Sputnik que produce el vodka Sputnik que si te pasás estupando te internan en el hospital Sputnik y terminás haciendo la rehabilitación en Sputnik Anonymous. Allá a todos le ponen Sputnik. Ahora, ¿tenés alguna duda que acá si hubiéramos descubierto la vacuna le poníamos Néstor? Alberto viajó ayer a Bolivia para participar de la asunción de Luis Arce. Arce, por su lado, dijo que él también va a venir si es que Alberto algún día asume. Estuvo bueno ese. No es tan obvio como otros. Estuvo muy bien. Bueno, yo no los quiero asustar pero ¿vos sabés quién estuvo gobernando? Alberto se fue. ¿Quién quedó? Bien. Alberto viajó ayer y volvió hoy. Preguntas tontas, ¿no? Pero ¿hizo cuarentena allá? No. ¿Hizo cuarentena acá? Tampoco. Pobre Alberto, en la altura de La Paz le faltó aire pero está acostumbrado porque acá el aire político por lo menos le falta desde hace mucho. Bueno, en pocos días vuelve la ambición del fondo y Guzmán ya está preparando un plan de ajuste para mostrarle. O sea, más bajas a jubilados menos aumentos estatales financiamiento con menos emisiones y más deuda aumento de tarifas y descongelamiento de precios máximos. Además, en el presupuesto del año que viene el gobierno aumenta el impuesto a 15 productos electrónicos importados que durante el gobierno de Macri había quedado en 5,5 y ahora va a ser del 17%. O sea, anotá, computadoras, teléfonos, celulares, ¿no? Microondas, aire acondicionados, entre otros, van a costar 17% más caros. O sea, entre lo caro que está el dólar, el impuesto país, el 35% de retención y el aumento del impuesto, si querés un celular te va a salir mucho más barato comprarte un chino y traerlo para que te lo armen en tu casa. En el medio de todos los delirios que salen apareció un video de Guzmán armando un hipotético equipo de fútbol con los miembros del gabinete. Fíjate. Bueno, primero capitán al arco y baluarte del equipo, el presidente. Gran arquero el presidente. Tendrían que haber visto los videos de las pelotas de gol que nos ha sacado. Abajo, la clave de la defensa con juego y salida Gabriel Catopois. Gran jugador. Yo me ubicaría en el medio y arriba el goleador del equipo Santiago Cafiero. Bien, bien Guzmán, ya hay equipo, ahora lo único que falta es que Cristina les preste la pelota. Como para jugar, hacer un jueguito. Escucha esto, nos lo cuenta la gente de Google. Las búsquedas de la palabra de emigrar se multiplicaron por cuatro en septiembre y octubre. lo mismo también aparece en un estudio de la Fundación Mediterránea. Por la crisis económica se multiplicaron por diez las búsquedas en internet para tramitar las ciudadanías italianas o españolas. La consulta migrar a Uruguay aumentó 200%. Uruguay residencia 140%. Trabajos en Uruguay para argentinos 130%. Para esta época en otros tiempos la gente buscaba dónde irse de vacaciones si era Mar del Plata o a Las Toninas. Ahora lo que busca es tomarse el buque. ¿Te das cuenta? Mirá, acá hay un cuadro que compara las búsquedas de ciudadanía italiana, española y uruguaya. Mirá. Ahí lo tenés. Mirá cómo aumentan, mirá cómo va la curva. Parece la curva del COVID en pleno desarrollo de la epidemia. De la pandemia, perdón. Bueno, entre el 13 y el 26 de septiembre de este año fue el pico de mayor interés. O sea, otra curva que no se pudo aplanar. Adrián, Pablito, recibí las tres amenazas que me mandaron esta semana. Vamos a ir con Soldadito, yo sé que para el canal es importante. vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos destruyendo mi carrera en términos académicos pero haciendo un programa entretenido. Allá vamos, Soldadito. Jorge Ernesto Spielberg y Bárbara Lanata presentan Soldaditos. En el capítulo anterior el dólar se mantenía en el piso dominado por una toma de Guzmán. El Alberto Bueno prometía y prometía comenzar a gobernar y Berni saboreaba las elecciones después del éxito de Guernica. Bien, empecemos por el programa general en los Soldaditos. Acá ves la villa en todos lados. La situación económica está mal. Nada indica que vas a estar demasiado mejor. También ves COVID, ¿no? A lo largo de la población. Acá bajó en el AMBA en el interior hay algunos lugares donde está todavía complicado y también ves ambulancias. Vos te preguntás ¿las ambulancias atienden a la gente? No, venden merca, esto ya lo contamos. Las ambulancias son las ambulancias de Isi que están vendiendo merca por toda la población. Esa proporción se mantiene más o menos coherente. Bien, mirá lo que nos mandaron María y Eugenia de Tucumán. A ver, te lo muestro ahí. Un lanata está de madera. Ahí está. Ahí está el lanata. Bien. A ver, discusión de esta semana que se va a prolongar porque a pesar de que en Capital empiezan las clases en el resto del país y en el AMBA no. Dijo Kisi Love, acá lo tenemos al pequeño Kisi, nuestro chico dorado. Dijo, quienes piden escuelas son ignorantes. No, Kisi, ignorantes van a quedar todos los chicos después de lo que está pasando. No es que el que pide escuelas es ignorante. Como si fuera poco, Magario, vicegobernadora, lo acompañó, por supuesto, a su jefe. Dijo, dudamos que haya clases en marzo. Dudamos que haya clases en marzo. Los que piden escuelas son ignorantes. Bien, no parece un gran momento. Me parece que en realidad todavía hoy me pregunto por qué el gobierno nunca declaró laburo esencial a la educación. ¿No? Porque capaz es esencial la educación. No sé qué les parece, pero me da la impresión de que un poquito de esencial es. Bien, este es el tema de estos días, señores. Acá tengo, no le dieron solo dos a Alberto, nos dieron tres los rusos. Esta es la tercera. Mirá lo que es esta aguja. Esto, esto sí que se llama sacarle el culo a la jeringa. ¿Eh? Acá tenemos la vacuna rusa y vos no ves hoy el soldadito la casa de gobierno, lo que ves es la catedral de San Basilio. Mirá qué lindo el laburo que hizo la gente de realización del canal. Yo nunca supe, parecen helados las cúpulas, ¿no? Es como un monumento a Fredo o es una capital. Nunca me termino de dar cuenta. Una catedral, perdón. Esto es la catedral de San Basilio que está en el medio de la Plaza Roja. Es inmensa la Plaza Roja. Estuve un par de veces ahí grabando un par de documentales. Es un lugar muy impresionante. Nada, queríamos ponerlo como símbolo de la vacuna rusa. Esta que todavía no llegó a completar la fase 3. ¿Y sabés qué hubo? Y te lo vamos a contar en el programa de hoy. Hubo, como siempre hay, una interna. ¿Qué pasaba? Alberto, que es el que recibió dos dosis que no le va a dar a Fabiola. Acá lo vemos a... Acá lo vemos a Alberto, a Fabiola y a sus perros, digamos, que vendrían a ser. El perro Berbisky y... ¿Cómo se llamaba el otro perro? Me olvidé. Dylan, Dylan, Dylan. Y Dylan, ¿no? Bueno, a la vacuna los perros no se la van a dar. Alberto estaba con AstraZeneca, el proyecto de Oxford, de AstraZeneca, ¿no? Con Hugo Sigman. Pero del otro lado estaban Cristina y el pequeño Kisi, que fueron los que hicieron empuje por la vacuna rusa. Con una empresa que viajó con la delegación argentina completamente impresentable. Te vamos a contar la historia de la empresa. Ahora, aparentemente, el acuerdo va a ser de Estado a Estado. el gobierno retrocedió en meter esta empresa en el medio. Ahora, hasta hace cinco minutos la empresa estaba por quedarse con el negocio. No sabemos cómo se la compensó, pero te vamos a contar toda esta historia en el programa de hoy. La interna de la vacuna rusa. Y en este caso, si viene la vacuna rusa, una vez más ganó Cristina, ¿eh? El proyecto de Alberto quedó afuera. Otra historia alrededor de la vacuna. de nuestro amigo Goyán. Mirá lo Goyán ahí. Con esa cara de simpático que tiene. Ahí está Goyán. Goyán, digo, exageró quizá un poquito. Dijo que esto va a ser un textual. Éxito sanitario espectacular. ¿Y sabés qué dijo también? La gente me llamaba llorando. ¿Quién te llamaba, Goyán? Acá pusimos el teléfono por las dudas, pero ¿quién tiene el teléfono Goyán? Yo no lo tengo. Eso no. ¿Qué pasaba? La gente llamaba al computador del Ministerio de Salud de la provincia llorando y diciendo gracias Goyán, Goyán, querido. Bien. Ojo que tengo acá la vacuna, ¿eh? Así. Hoy no le saques el culo. Termina. Soldadito, en el próximo capítulo Fabiola reclamará por su vacuna rusa ¿quiénes le sacarán el culo a la jeringa? ¿Cómo seguirá la vida ahora que se pasó del aspo al dispo? En Entre Ríos despidieron a Celeste Ramírez Celeste era escuchar el cargo entero jefa de división producción y gestión de contenidos educativos en el desarrollo multimedia del Consejo de Educación de Entre Ríos la tarjeta era así larga la funcionaria responsable de un portal educativo a donde se publicó un cuento que se llama se llamaba por lo menos El Gorila Gorilón un cuento destinado a chicos de jardín que por supuesto de acuerdo a lo que piensa el gobierno cuestiona la idea del mérito esto es un audiolibro para chicos que no saben leer y que a este paso nunca van a aprender a leer mirá el video El Gorila Gorilón de Matías Finucci Curi El Gorila Gorilón tenía mucho de todo tenía muchas bananas y enormes palmeras donde descansar tanto tenía que nada le faltó nunca y nada le faltará jamás nadie entendía por qué el Gorila Gorilón que tanto tenía se enfadaba cuando alguien recibía una ayuda eso no está bien gruñía con furia si lo quiere que se lo gane él solito un día pasó una abeja que por haberse lastimado Lala no podía volar y como no podía volar no podía trabajar recolectando el polen de las flores entonces la abeja reina decidió darle el alimento necesario para vivir hasta que se cure eso no está bien gruñó con furia el Gorila Gorilón si lo quiere que se lo gane ella solita bien un poco obvio todo no apareció la abeja reina mira la abeja reina muy buenos días a todos y a todas buenos días señora ahora primero el audio no sé dónde carajo grabaron esto en un baño al lado de esta porquería Zamba hizo una producción de Disney Pixar realmente ahora cómo fue que pasamos de María Elena Walsh a esta basura que alguien lo explique porque Manuelita no va a poder explicar porque ya se rasgó a París hace tiempo otro tema así como pasó con los secretarios o con el jardinero ¿sabés quién se enriqueció alrededor de Cristina? y se enriquece al día de hoy su custodio histórico estuvo logrando en esto Jessica Bossi logró un gran avance económico Diego Carbone se llama Carbone acompañó a la expresidente durante sus dos mandatos después siguió con ella cuando dejó el poder y hoy es el jefe del departamento de seguridad de la vicepresidente mira ahí tenés la foto de Carbone es este desde 2011 hasta hoy por eso está Contento Carbone los bienes declarados se multiplicaron 1718% y en la última declaración jurada se ve que en un año los bienes de Carbone subieron 149% o sea Carbone pasó de tasar sus bienes en 2,6 millones a 6,6 millones la diferencia surge que Carbone declara 60 lucas verdes más en efectivo y otros 2,900 en caja de ahorro todo en un año o sea una capacidad de ahorro muy llamativa Carbone declara que el año pasado tuvo ingresos por donación herencia o legado por casi dos palos ahora no dice más detalle los dólares sin embargo son consignados como ingresos propios se ve que ganan dólares entre sus bienes y declara el 50% de las acciones de una fábrica metalúrgica que se llama Propulsider SRL o Propulsider si querés SRL una firma que creó con socios cercanos a su pareja que se llama Mariana Núñez Carbone renunció al directorio de la firma en septiembre también registra la mitad de una casa en Benavides de 1072 metros cuadrados está bien porque el parro tiene que tener lugar para mear mirá visto desde un dron donde vive el custodio de Cristina esto que estás viendo está en un lugar que se llama El Encuentro es un barrio privado que cuenta con laguna tiene más de 4000 árboles plazas sector social de tenis de fútbol deportivo etc Carbone también además de pasarla bien tiene un hobby que es el kitboxing ahí se lo conoce como el guardián el año pasado salió campeón panamericano y ¿sabés con quién se entrenó para prepararse? con Acero Cali ahí tenés una foto de Carbone con Acero Cali y por supuesto entre los agradecimientos cuando ganó el título mencionó a su jefa ahí tenés el tape a toda la gente que arrancó en esta locura que es el kitboxing a mi trabajo a Marielito que estuvimos en Cuba en la mañana y a Cristina vicepresidenta que sabiendo que tenía que entrenar desde el tiempo para que pueda entrenar en Cuba y nunca le dijo nada bien ahí tenías el curso de la mujer que estaba al lado de Acero Cali esta historia que sigue es increíble escuchá en Carilo una mujer llegó a su casa de verano después de la cuarentena y la encontró usurpada y pintada de otro color eso es increíble ¿no? era un color de mierda tenés mal gusto nosotros la pintamos de otro color y encontró imagínate abrió la puerta y encontró 15 personas en la pileta a donde habían puesto una cascada manga de grasa bien los Ocupas tenían cuatriciclos los Ocupas cuatriciclos motos y una camioneta de alta gama o sea eran del movimiento tierra y vivienda con pileta climatizada digamos estos no eran del grupo Artigas como los de Entre Ríos estos eran del grupo Paes Vilaró digamos y más que casa tomada les gustaba casa pueblo para poner tenían una bodega evaluada en 200 lucas verdes y un cuadro de 2 metros por 1 y medio ¿de quién? de Néstor y Cristina el de bueno el usurpador se llama Mauricio Ríos y ¿sabés qué? es un testaferro de Rudy Ulloa o sea sería el testaferro del testaferro o sea el kirchnerismo es como una mamusca de testaferro me acordé de Mariana Fabián le mandamos un beso con lo de mamusca a Néstor le hubiera encantado esta casa en el bosque de Cariló sobre todo por el olor verde me imagino bien otra historia la diputada de la cámpora Daniela Vilar impulsa la creación de un plan nacional de gestión menstrual sustentable sustentable anunció esto en twitter ahí tenés el tweet de Vilar durante la pandemia juntamos donaciones para comprar productos de gestión menstrual sustentables que entregamos a mujeres en situación de vulnerabilidad nos reunimos con militantes y expertas para co-crear este proyecto de forma participativa y ahí tenés el proyecto tenemos ahí una captura bien esta señora quiere promover la producción nacional el acceso y el uso de productos de gestión menstrual un buen nombre para una banda de rock punk y ahora gestión menstrual y ahí va el proyecto busca preservar los derechos de lo que ella llama personas menstruantes perdón por esto pero yo sé que después me putean todo mañana pero si no es una mina persona menstruante ¿quién podría ser? por lo visto Daniela Vilar discrimina a las personas menopauseantes Vilar dice que las personas menstruantes gastan el 10% de sus ingresos en toallitas y tampones Vilar no es así andar al supermercado a menos que la gente gane 2000 mangos por mes no gaste esa plata todo el mundo y digo todo el mundo diciendo mujeres en su totalidad que consultamos coinciden en el porcentaje es muy exagerado o sea ¿cómo es la historia? quieren cambiar los tampones y los protectores y las toallitas por otros productos reutilizables y descartables como la copa menstrual ya sabrán cada uno sabe lo que cada cosa le gusta o no le gusta ya sabemos cómo va a terminar esto le vamos a comprar a Rusia 25 millones de copas menstruales Sputnik obvio bien señores esta noche en PPT Alberto te vacuna te contamos todo sobre el negocio de la vacuna rusa además tenemos material exclusivo que grabamos en Moscú hablamos con Enrico Bucci que es el italiano que encabezó el reclamo de científicos en todo el mundo cuestionando la falta de información sobre la Sputnik 5 dale bien esto para ponerme en tema el arreglo con Rusia para la Sputnik 5 es otro triunfo de Cristina una imposición del kirchnerismo Alberto los argentinos seremos conejillos de India detrás de un negocio acá míralo el laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 la producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina Alberto tenía un plan la vacuna de AstraZeneca con el empresario Hugo Sigman pero Cristina tenía un plan distinto trabajamos mucho con Axel a la par la provincia de Buenos Aires había empezado antes que nosotros el vínculo con Rusia ganó Cristina obvio no gobierna pero vacuna tuiteó la fallida embajadora en Rusia Alicia Káfran recientemente Argentina ha anunciado su interés por adquirir 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que ha sido desarrollada en el centro científico Gamaleya que pertenece al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa actualmente la vacuna Sputnik V contra el coronavirus ya está a disposición al personal que se encuentra en zona de riesgo como son los médicos los policías los profesores y ya tienen la opción de poder ponérsela o no ponérsela de forma voluntaria ¿Qué es lo que se encuentran en el caso de la vacuna de la vacuna de la vacuna Así que nos preguntamos por el dato, pero nos dejamos el acceso de los científicos de los russos científicos. No podemos acceder si esta información es verdad o no, simplemente porque no tenemos acceso a la información, solo a las figuras. Y no olvides que esto es un estudio muy pequeño en una muy pequeña población. Es extremadamente pequeño para ir directamente a injectar una vacina a una gran población. Yo lo definiría como un candidato a vacuna. No se ha graduado todavía de vacuna. Y la graduación es una vez que se demuestre en pruebas de eficacia, en pruebas de fase 3, que se hacen en miles de voluntarios. La evidencia solo se va a tener cuando se publiquen los datos de fase 3 en revistas internacionales, para que esas revistas internacionales, que son controladas previas por pares, sean una evidencia suficientemente fuerte como para poder garantizar a la población que es una vacuna segura y eficaz. Las dudas que tienen los científicos en la Argentina, Europa y los Estados Unidos también existen en la propia Rusia, donde docentes y médicos se resisten a ser vacunados con la Sputnik V. En primer lugar, todos los que planean irse a la infección 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 a la infección. Entonces, ¿qué sitios era急os para no, con las pruebas de aprovar? Y 500 residentes me estaba haciendo el trabajo en medio. Y si solo Зна lonely desde dentro de los días me había algo, creo que tenía una mayoría de actuaciones que se han demostrado en Girls northern partiendo... cómo manejarse en esta situación, cuando el número de pacientes en geométricas en progresión. Ahora hay una estrategia de la estrategia que ya no todos, ya que ya saben, cómo hacerse el proceso de paciencia. La vacuna no se arrega a la persona, no se arrega a la gente, no se arrega a la gente. Por lo menos, de los amigos y conocidos que se han vivido, no hubo estos casos. Todo el mundo está a la espera de una vacuna para poder volver a la vida normal. La rusa Sputnik V, la primera registrada, se encuentra en la fase de ensayos clínicos de los que forma parte el periodista DRT Martín Álvarez. Hacemos la primera registrada, ahora me invitan a esperar 30 minutos aquí en el pasillo. ¡Suscríbete al canal! Según una encuesta de la Universidad de Belgrano en la Argentina, el 40% de la población no se daría la vacuna. El mismo dilema existe entre los rusos. Los rusos no se daría la vacuna, por eso el miedo. Los que hayan pánico, los que van a hacer la vacuna, me parece que en mayor parte de la vacuna, me parece que en mayor parte de la vacuna, me parece que en mayor parte de la vacuna. Entonces, por eso, por eso, me parece que en mayor parte de la vacuna. Entonces, por eso, me parece que en mayor parte de la vacuna. Bueno, claro, me parece que todos los rusos, por eso no queremos que hacer. Pero, por eso, y en masca y en percata y en percata y en barcata. No queremos, no queremos, no queremos hacer. Sé, por supuesto, que somos los primeros y esto es muy bueno. Estamos trabajando con el Fondo Soberano de Rusia para la provisión de vacunas. 20 millones de dosis a partir de finales de diciembre. ¿Escuchaste bien? A partir de diciembre. Sin embargo, los propios protocolos rusos hablan de que la fase 3 que comenzó en septiembre demorará 180 días. O sea, terminará en abril del año que viene, no en diciembre. Hasta que no esté completa la fase 3, hay cinco cosas que no sabremos sobre el Sputnik V. Pasó la primera noche. En estos momentos tengo 38 grados centígrados de temperatura corporal. Y siento un cansancio muy grande. 30 voces, mi gesto. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Solo se certificaron 42 días. ¿Qué nivel de efectividad tiene? En fases 1 y 2, solo fue probada en 36 pacientes. ¿Cómo funciona en personas de riesgo? No fue probada en población vulnerable. ¿Cuántas personas participan de la fase 3? Se recomienda estudiarla en 60.000 personas. Y Rusia lo estaría haciendo en 40.000. ¿Cuándo estará lista? Alberto promete vacunar en diciembre, pero en Rusia hablan de hacerlo localmente a partir del 1 de enero. Me encuentro mucho mejor con más energía. El dolor de cabeza prácticamente desapareció y la fiebre bajó. Ahora tengo 37,5 grados. Me dijeron que los síntomas que tengo se enmarcan dentro de la típica reacción del sistema inmunológico a la vacuna. Mi preocupación, diría, no es por seguridad. Es porque no tenemos evidencia que funciona. Hay algo que sí sabemos de la Sputnik V. que cuesta 20 dólares, más del doble de lo que cuestan las otras. Nadie puede afirmar que ya exista una vacuna contra el COVID, pero en Argentina se ve que ya está en marcha un negocio. Cecilia Buffett, el día de su cumpleaños, pregunta. Cristina está atrás de este negocio. ¿Por qué? Mirá, hay un montón de indicios del kirchnerismo y de Cristina Kirchner y las gestiones de Cristina Kirchner atrás de este negocio. Además de esa foto que vimos de Cristina con el embajador de Rusia. Lo cierto es que la comitiva que viajó a Rusia estuvo conformada por Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, y Cecilia Nicolini, una asesora politóloga, asesora del presidente, pero además estuvo formada por Raquel Méndez. ¿Quién es Raquel Méndez? Fue quien representó a la provincia de Buenos Aires, ahí es una asesora a Don Orem, es la esposa de Daniel Goyán, el ministro de Salud. Y además fue muchos años funcionaria del INAME, del instituto que autoriza los medicamentos en Lanmat. Ella fue ahí en nombre de Kicillof, otra de las personas que viajó es Mariana de Dios. Mariana de Dios fue presentada en esa misión, en esa comitiva, como una empresaria. Ella tiene una empresa de tecnología de recetas y demás, una especie de aplicación o de tecnología para usar recetas, y otra empresa de suministros médicos. Pero lo cierto es que Mariana de Dios figura en ANSES, dada de alta como empleada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Figura en ANSES desde septiembre, un mes antes del viaje, como dada de alta como empleada del Ministerio de Salud de Daniel Goyán, aunque la provincia no dice que ella haya ido ahí como sus representantes. Muchos creen que Mariana de Dios era los ojos de Cristina Kirchner en ese viaje. ¿Por qué? Por las enormes referencias que hay al círculo íntimo de Cristina Kirchner y al kirchnerismo que tiene esta empresaria. Básicamente fue funcionaria con los Kirchner en el gobierno, estuvo en la Casa Rosada y estuvo en la Superintendencia de Salud, pero además de eso es la hija de Ángel de Dios. Fue uno de los hombres claves para que Néstor Kirchner tuviera mano libre para manejar los fondos de Santa Cruz. De ese nivel de confianza era Ángel de Dios, que lo acompañó después al Banco Nación cuando vino Kirchner a la Ciudad de Buenos Aires y a la presidencia, era Ángel de Dios del círculo chico de Néstor Kirchner. El hermano de Mariana de Dios, Rodrigo de Dios, es socio de ella en una de las empresas que te mencioné al inicio y además es funcionario de la aduana. Es el número dos en la práctica de la aduana, un organismo de la AFIP que todo el mundo indica que está controlado por el kirchnerismo. Mariana de Dios para muchos era los ojos de Cristina en ese viaje. Aparece también, como cuando no, una empresa rarísima, que aparte justo se presenta ante la ANMAT el día, el mismo día que Alberto anuncia lo de la vacuna rusa. Se presenta el mismo día que Alberto anuncia la vacuna rusa en la ANMAT a decir que tiene el registro de esa vacuna y viajan en la comitiva tres de los representantes de la empresa. Uno que es el que parece ser el accionista principal, el dueño Jorge Dinopoulos, Gustavo Maza, que es un técnico y el técnico referente de la compañía, el laboratorio HLV Pharma, y Ariel García Furfaro. Vamos a poner los ojos ahí. ¿Por qué? Porque García Furfaro es una persona que ha tenido muchos vínculos y empresas vinculadas al mundo de los laboratorios. Primero, es alguien que ha estado detenido, estuvo preso por lesiones graves, preso, terminó la carrera de abogado, no es médico, no está graduado en una carrera de salud, terminó la carrera de abogado estando preso y tuvo vínculos con la formación del sindicato de presos. ¿Te acordás de esa historia? Bueno, ahí estuvo metido García Furfaro. Él tiene además una droguería, Alpharma, entre HLV. Y Alpharma tiene ofertas al Estado que están pendientes de definición y de adjudicación por 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos en negocios potenciales con el Estado, aparte de lo que pase con la vacuna. Aparte de lo que pase con la vacuna. Entre sus laboratorios, el más polémico que tuvo fue el laboratorio Apolo. Porque Apolo es un laboratorio que quizás recuerdes, fue muy famoso por una explosión tremenda que hubo en 2016 en Rosario con una caldera mal instalada, provocó lesiones muy graves en varias personas y demás. Ahí, en ese laboratorio, García Furfaro era socio de Jorge Salinas. Jorge Salinas es la persona denunciada por la mafia de los medicamentos del PAMI por Graciela Ocaña. La mafia de los medicamentos del PAMI, una estafa multimillonaria, facturas truchas y demás que denunció Ocaña. Bueno, el socio de García Furfaro era la persona denunciada por eso y era su socio en el laboratorio Apolo. Y acá aparece otro vínculo muy directo con el Instituto Patria. En ese laboratorio, Apolo, cuando ocurre esa explosión, quien aparece en los medios y asociado al lado de García Furfaro es otra persona, Nelson Donato. ¿Quién es Nelson Donato? En su momento fue el referente de la agrupación Colina, de Alicia Kirchner, funcionó del Ministerio de Salud, pero es además hoy el principal referente de salud del Instituto Patria. Nelson Donato, quien estaba al lado de García Furfaro en aquel momento, es hoy el referente de salud del Patria. ¿Toda esta gente, Bufret, está capacitada para traer la vacuna rusa? Es un gran desafío ese de traer la vacuna rusa. Pensá que tiene que estar a menos de 18 grados y que además una vez que se descongela, tiene tres horas para aplicarse. Eso es tremendamente difícil. Este laboratorio, HLV Pharma, que el viernes salió de concurso de acreedores, pareciera que está como ordenando sus papeles a altísima velocidad desde que empezó o se conoció este negocio. Bueno, lo cierto es que HLV Pharma lo que hace es fabricar cofias, camisolines y barbijos de triple capa con un sistema automático y demás muy sofisticado, pero que no tiene nada que ver con la complejidad de una vacuna. Ellos dicen que tienen las instalaciones de lo que era Sanofi. Y la verdad es que le preguntamos a dos personas que trabajaron en Sanofi, las dos lo que nos refieren es que esa oficina en la que está hoy HLV Pharma eran oficinas administrativas de Sanofi. De ninguna manera eran un lugar para fabricar vacunas. Tiene estado incobrable en los bancos también, te aviso. A dudas si te mandan un cheque. Bien. Nos vamos a un corte y en un segundo te cuento quién es el boludo de la semana. Dale. Con Flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalo. Disfruta las mejores historias del mundo, todo en un mismo lugar. Desde el 17 de noviembre. Flow es para vos. Bancón, el primer banco digital para todos los cordobeses, con 147 años de historia. Miran, el boludo de esta semana, señores, es Mariano Recalde, senador, expresidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Esta semana se cumplieron, ahí lo ves a Recalde, se cumplieron 15 años, ¿te acordás de la cumbre de las Américas? En Mar del Plata, la anticumbre aquella. Y queriendo ponerle una épica anti-Estados Unidos que nunca tuvo, Recalde publicó esta foto que vas a ver. Mirá. Ahí los tenés. A Néstor y a Bush. Fijate la mirada dura de Néstor. Ahora, ¿sabés qué? La foto original era esta. Mirá la de vuelta. Borraron a la baña. ¿Ok? Mirá, está clarito, clarito que borraron a la baña. Recalde hizo Photoshop. Ahora, también hay otras fotos de ese mismo encuentro entre Néstor y Bush que sí son originales. Y fíjate a Néstor totalmente cholulo con Bush. Mirá. Ahí lo tenés, dándole la mano. Los dos sonriendo. Ahí le agarra la piernita. Se ve que la relación avanzaba. Néstor y Bush. Y ahí hablándole casi, casi al oído. No se lo veía muy tenso y antiimperialista. Por lo menos en ese momento a Néstor. Recalde. Imagínate, Néstor está en este momento desde el cielo diciéndote Mariano, no digas boludeces. Recalde. Era fácil averiguar que habías trucado la foto. Vení, Méstor. ¿Podés ser tan boludo? Chao. Méstor. 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 Gracias por ver el video.